Bueno, buenos días a todos. Hoy ya es 20 de mayo, creo que estamos ya en el tercer día de la fase 1. Son los días de la mañana y tenemos con nosotros de nuevo a nuestro compañero Javier Cantón, que ya sabéis que es uno de los profesores permanentes que tenemos aquí en Yo sigo publicando. Sabéis que nos ha dado ya el curso de selección de datos y también nos dio el curso de Sotero y después también está enganchado por ahí dando todos los programas de radio de Medialat. Javier, muchas gracias. Creo que ya no necesita presentación porque tú como eres ya una de las estrellas fijas, pues no hace falta que te presentemos. Oye, muchísimas gracias por participar de nuevo, por seguir introduciendo a Nata Blog. Oye, yo también quería, antes de que empezáramos, me has estado comentando aquí, mientras estábamos de récord, todo el tema de lo que estáis montando a través de Medialat UGR. Si nos puedes donar un pequeño resumen de este encuentro que hay mañana y pasado sobre innovación en universidades públicas. Claro, sí. Medialat, como sabéis, nosotros llevamos un tiempo trabajando ya con el tema de innovación pública, de participación ciudadana, es decir, de usar la universidad, de hacer que la universidad sea un agente, bueno, pues que facilite un poco la participación ciudadana. Y, por ejemplo, hace tiempo estuvimos mediando un poco el foro al Baicín, para que el ayuntamiento que quería hacer el plan turístico, que quería tener en cuenta a los vecinos. Bueno, en fin, al final la universidad como agente transformador del territorio, de la sociedad en la que se inscribe. Entonces lanzamos un llamamiento a otros Medialabs y a otros laboratorios y a otras unidades de las universidades que están trabajando sobre este tema de innovación pública. Y antes de que empezara todo esto, la idea era hacer un encuentro internacional aquí en la universidad, gracias a la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, y vamos a hacer un encuentro físico aquí en Granada, pero como no ha podido ser, pues nos hemos ido al mundo digital virtual y mañana jueves y el viernes estaremos hablando de innovación, presentando casos, trabajando un manifiesto que va a ser como la apertura de esa red que vamos a abrir y que se ve en la página Unin Pública de Universidad de Innovación Pública. Sí, ahora lo comparto para que lo veas. Gracias, eso. Y nada, la vamos a echar a andar, ya están dando de hecho, y mañana y pasado será la puesta de largo y puesta en común y puesta en marcha. Para acceder al encuentro que tenemos que hacer, hay que apuntarse previamente o podemos ir siguiendo la sala. Y ahí dentro de la página web de uninpublica.net, está toda la información, hay una parte que hay encuentro, y ahí está la inscripción y todo ese tipo. Ahora lo comparto, ¿vale? Para que lo tengo por aquí. Oye, Javi, pues muchas gracias, te dejo aquí con el curso. Muy bien. Muchísimas gracias contigo. Lo hemos planteado un poco el taller, porque los materiales que hemos dejado ahí, lo suyo es que los vayáis descargando, y las hojas de cálculo esas que tenemos, pues las vayamos trabajando juntos si queréis. Y ahora en cuanto me dé paso, yo creo que puedo compartir pantalla directamente. Tú ya puedes compartirla ya, yo ya la estoy compartiendo. Se puede utilizar ya si quieres. Vale, no sé si... A ver, estoy torpe con el mid, donde en presentar ahora... Está abajo, en la parte inferior derecha. Lo de presentar toda la pantalla, ¿no? Presentar ahora, y te saldrá ahí, presentar toda la pantalla, depende... Sí, normalmente... Ahora, ya te vemos. Ya vemos toda tu pantalla. Vale. ¿Cuál veis? Porque no sé si... Lo vemos todo, creo. Vemos el Safari. Creo que estás compartiendo Safari. Ahora vemos tu escritorio. Estás compartiendo todo tu ordenador, ¿vale? Vale, no, es que como tengo dos pantallas, no sé si está viéndose la primera o la segunda. Entonces, voy a hacer el cambio. A ver, se ve ahora... Ahora estamos viendo Safari. Safari estamos viendo. Y te vemos también tu Microsoft Word... Un Excel. Un Excel es tu... Y eso se ve ahora en Excel, ¿no? Vale, pues entonces ya está. Ya sé que la pantalla corre esta. De acuerdo. Venga, Javi. Venga. Muchísimas gracias. Yo estaré por aquí si necesitas algo, ¿vale? Muy bien, Dani, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenido, bienvenida a este... Más que curso, taller, como digo, porque quiero que sea algo práctico, porque al final Tablo, como otras tantas herramientas, bueno, pues es cuestión de coger, de trastear, de bichear un poco. Y casi todo, aunque hay cursos ya disponibles, Tablo en su web página ya tiene muchos recursos y tutoriales. Bueno, al final a todo esto se aprende un poco, pues, trasteando, ¿no? Y toqueteando. Bueno, obviamente, como no voy a ver el chat mientras presento, porque tengo la pantalla... Bueno, puedo traérmelo aquí. A ver si... Yo creo que... Vale, si escribí o algo, a lo mejor os puedo ver un poco. Voy a ponerlo así. Vale, sí. Si escribí en el chat, puedo verlo, ¿vale? O sea, que cualquier cosa, cualquier historia que no se entienda, me lo decís. Vale, tengo ahí el chat preparado. Cualquier cosa que no se entienda, me lo vais diciendo, ¿vale? Me lo vais preguntando. A ver, ¿qué es Tablo? Tablo principalmente, aunque ya lo habéis visto con Daniel, es un software que además está basado en una característica de Excel, que son las tablas dinámicas, y que está preparado para analizar y visualizar grandes cantidades de datos. La necesidad que tenemos de este tipo de programas es muy obvia, y es el hecho de que no somos capaces de leer correctamente una tabla como la que tenemos delante de nosotros. Es decir, no estamos hechos para leer números, ¿no? Somos animales visuales, tenemos mucho mejor las imágenes, y obviamente una base de datos, algo de lo que queramos extraer información, conocimiento, no nos sirve verlo en este formato, ¿no? De Excel, de, bueno, de hoja de cálculo. Entonces, para eso tenemos, bueno, Excel incorpora, como sabéis, herramientas para hacer gráficos, pero debido al auge de la visualización de datos y del gran número de herramientas que hay disponibles, en formato web, por ejemplo, Flourish o Insight de hace unos años, en fin, hay como muchas herramientas, pero cuando irrumpió Tableau, es cierto que fue una gran sorpresional revolución en el sentido de que era un software específicamente hecho para el tema de visualización de datos. Es decir, es como decía antes, ¿no? Basándonos en las tablas dinámicas de Excel, coger y hacer todo un software dedicado exclusivamente a esa parte de Excel, aunque luego se ha ido completando y ya se pueden hacer análisis complejos y de otros tipos, pero en Excel podemos manipular directamente la tabla. Aquí no tanto como eso. Es decir, aquí partimos de una base de datos ya hecha, ya limpia, lo más establecida posible en el formato que quiere Tableau, para leerla bien y de hecho por eso el formato en el que mejor lee, como ya visteis también en la charla con Dani, es en Excel. Entonces, la base o el eje en el que se basa Tableau es fundamentalmente en usar las visualizaciones de datos como exploraciones de los datos que tengo, que tengo en los datos, voy a empezar a observarlos mediante visualizaciones y también, en último lugar, con exposiciones. Es decir, tradicionalmente las visualizaciones de datos se utilizan como algo para presentar, por ejemplo, resultados de algo a los demás, para comunicar algo, pero entabló un buen componente el tema de cambiar rápidamente las variables, cambiar el tipo de gráfico, cambiar las cosas de manera rápida para descubrir cosas, para explorar los datos que tenemos, como dicen los anglosajones, conseguir los insights de los datos. Entonces, vamos a ver, ya estoy un poco con Dani, como digo, pero vamos a ver cómo Excel tiene un gran número de tipos de archivos que puede importar a su interfaz, pero principalmente con lo que mejor trabaja es con Excel. Coge también CSV, coge también archivos JSON, es decir, estructurados, extrae incluso también de PDF y luego una característica muy interesante, algo más compleja, pero que si os gusta el mundo de la información geográfica, del GIS y tal, es que puede incorporar archivos espaciales a las visualizaciones de datos que nosotros hagamos, con lo cual no es un software específicamente hecho para mapas, no es un QGIS, no es un cartón, pero funciona relativamente bien. Y luego la otra característica, luego la hemos ido a ir rápidamente, en los conectores de datos web, y es que podemos conectarnos a un servidor para extraer de ahí los datos que necesitamos y que los gráficos, las visualizaciones de datos se vayan actualizando pues cada vez que generamos los gráficos, digamos. Vale, la gran característica de Tableau obviamente es que es muy user-friendly, es decir, que está hecho para que prácticamente cualquier usuario pueda empezar a trabajar con Tableau, es decir, no es como trabajar con R o con Python, que tienes que tener ya, bueno, pues una serie de rudimentos de códigos de programación y tienes que saber programar o por lo menos cómo funciona el lenguaje para empezar a hacer cosas, ¿no? Es muy fácil hacer visualizaciones en R o en Python, pero obviamente tienes que tener ese bagaje porque si no te pierdes. Aquí no, es decir, como es un software de escritorio, además con menú, etcétera, pues obviamente la interactividad con el usuario es de otro tipo. Esto tiene su parte buena y su parte mala, pero bueno, en general lo mejor que tiene Excel es que, o sea, que tiene Tableau, perdón, es que simplemente importando, en este caso una hoja de Excel, como lo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, ya nos carga la hoja directamente, nos detesta el tipo de dato que tenemos, si es numérico, si es de caracteres, o sea, si es de cadena, y a partir de ahí, una vez cargada el Excel, prácticamente ya podemos empezar a manejar, ¿no? y a ver qué es lo que queremos hacer. Permitid un momentito. Eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es decir, una de las grandes características es que es muy inteligente, ¿no? A la hora de detectar cosas lo hace con bastante precisión. Por ejemplo, el hecho de que nosotros aquí le hayamos metido nombres, ¿no?, de los Estados de Estados Unidos, o ciudades, o incluso códigos postales, directamente a él detesta qué tipo de dato geográfico es. De tal forma que es muy rápido que luego nosotros, bueno, pues le hagamos, por ejemplo, al meterle simplemente un doble clic, ¿no? Le metemos State of Province y ya en principio nos va a empezar a manejar datos. Fijaos que cuando da errores muchas veces porque da, por supuesto, como estamos en España, le estamos metiendo provincia española, ¿vale? Pero en este caso, simplemente diciéndole que coja que estamos en Country, o sea, que coja el valor Country desde la columna propia o le decimos dónde estamos y automáticamente veréis cómo reposiciona todos esos datos. Vale. Una vez que tengamos, por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, el hecho de que ya a partir de aquí podamos, a ver, por ejemplo, ventas. Hacemos un doble clic y ya tenemos una primera visualización que no habla de ventas por estado. ¿De acuerdo? Podemos incluso usar el color para ver también el beneficio. Es decir, una cosa el tamaño que además podemos ir configurando y con un par de clics prácticamente ya empezamos a tener visualizaciones que nos sirven para ver mucho mejor que es un formato de número, de tabla, que es lo que tenemos delante, ¿no? Como veis, es decir, bueno, esta sería una forma de hacer visualizaciones, los tipos, un tipo de visualización que son los mapas, pero hay un montón más y en función, dependiendo de lo que queramos enseñar, pues tiraremos de un tipo de visualización u otra. En realidad podemos enseñar, por ejemplo, es decir, podemos ver, a ver si os puedo enseñar, simplemente para ver tablas, ¿no? por ejemplo, a ver, podemos ver los datos en forma de tabla, sencillamente, ¿vale? Podemos hacer las tablas normales a las que estamos acostumbradas. A ver, y podemos ordenar los datos en función de esas tablas, es decir, podemos hacer las tablas normales que queremos también de hacer para empezar a examinar datos y podemos hacer, como digo, los gráficos de barras, es decir, esto mismo lo podemos convertir en un gráfico de barras también, es decir, tiene las visualizaciones básicas, pero como veremos, podemos jugar mucho también con otro tipo de visualizaciones más complejas, ¿vale? Por ejemplo, como esta. Vale, y ¿qué más? Bueno, también podemos jugar con líneas temporales, es decir, el hecho de que tengamos un tipo de variables que son de fecha implica que podemos a ver vale, podemos ver cómo dejarlo en el mes podemos ver la evolución de determinado de determinada variable, es decir, podemos ver la evolución temporal, cronológica, e incluso podemos ver varias, es decir, como digo, es bastante completo, a ver, esta por ejemplo, para ver dos variables en una misma gráfica, la evolución temporal, y es muy personalizable, es decir, podemos cambiar prácticamente cualquier elemento de los que hay en en tablo, ¿vale? Vamos a verlo ahora de todas formas con algunos ejemplos más, pero bueno, el ejemplo que os quería enseñar aquí de Insight es este, ¿no? el hecho de meter por ejemplo el código postal, vamos a jugar con el código postal, que además se va a España, pero como sabéis, en el momento en el que decimos que no, que estamos en Estados Unidos, ya reevalúa, a partir del código postal, ¿no? que tenemos un dato de código postal, vamos a meterle las ventas en círculo, el beneficio en color, ¿vale? incluso lo podemos meter, si dice ahí, José, que tenemos una versión pública que es gratuita, la podéis descargar y además si estáis en la universidad podéis pedir, luego os pongo el enlace en una cuenta académica que os da algunas funcionalidades más y durante un año y luego la podéis renovar. ¿vale? Pero fijaos que luego incluso la descripción emergente que nos aparece podemos también meterle más información. ¿Veis? Es decir, lo fuerte, o sea, lo que hace a Tableau es que es completamente configurable, es lo que lo hace muy potente porque tú a partir de un de una variable de una base de datos más o menos básica puedes cambiar todo lo que desees, configurarlo a tu antojo y extraer, como digo, esos insights. Voy a crear otra ventana a ver, de Tableau para abrir otra base de datos un poco más sencilla para empezar a trabajar si queréis, si queréis, Vamos a trabajar con el archivo número 2, ¿vale? A ver dónde se abre aquí Tableau. Vamos a esperar a que se abra, ahí está. Bueno, como digo, fijaos, os voy a enseñar, no sé si podéis ver aquí, os voy a enseñar aquí, lo de los conectores de los datos web. Es decir, aquí normalmente habéis visto cómo me he conectado con un archivo Excel, pero, como sabéis, hay un montón de páginas con base de datos y muchas veces no es necesario descargarlas, ¿no? Por ejemplo, esta página, ¿no? Data.world que tiene un montón de datasets, rollo Kaggle, ¿no? Y todo este tipo de cosas y que además, por ejemplo, esta página a mí me gusta porque incorpora una funcionalidad que es una conexión directa, una integración a Excel, a Nine, a Tableau, a un montón de software, pero en este caso a Tableau es que con un enlace podemos irnos a Tableau y aquí en el conector de datos web simplemente diciéndole, metiéndole esa URL, aquí, nos cargaría el dataset directamente, ¿vale? ¿Veis? Es decir, bueno, aquí pide la autenticación como usuario, etcétera, pero que no es solo trabajar con archivos, que una de las grandes funcionalidades, sobre todo para empresas, sobre todo para, bueno, pues cuando tenemos los datos en servidores, del tipo que sean, ya estáis viendo toda la cantidad de tipos diferentes de servidores que nos permite, incluso hojas de cálculo de Google, Google Drive, etcétera, y como digo aquí, la gran ventaja es que cada vez que cargamos la base de datos se actualiza directamente. Si hay un archivo Excel también, ojo, es decir, una vez que nosotros conectamos a Tableau un archivo Excel, si actualizamos ese archivo Excel, cuando abrimos Tableau, vuelve a leer los datos, es decir, no almacena tanto los datos en su memoria, sino tanto el tratamiento que hace y las manipulaciones que le hacemos para conseguir las visualizaciones, pero no importa completamente todo, ¿vale? simplemente lee desde ahí. Vale, entonces vamos a cargar el segundo archivo que como digo, un poco más sencillito para ver la estructura. Tiene simplemente estas seis columnas, ¿vale? Una fecha, una región, un vendedor, digamos, un artículo que se vende, unidades y precio de unidades, simplemente para enseñaros algunas funcionalidades más. Vamos a ver algo del espacio de trabajo, es decir, como veis, en Tableau, una vez que mete un Excel, esto ha cambiado, de hecho, en la última versión, antes cuando, la parte de arriba, ahora la vamos a ver, puede hacer unión entre bases de datos, vamos a ver también luego una herramienta que tiene Tableau que se llama Prep, que es para la limpieza de las bases de datos y la preparación para tener los datos ya listos para trabajar en Tableau con ellos, como lo haríamos en cualquier otro software o lenguaje de programación, preparar la base de datos para trabajar con ella. Luego lo veremos, de todas formas, la idea básica es, bueno, que veáis el entorno de trabajo de Tableau, cómo tiene este gran espacio para la visualización y aquí es donde estarían las variables, es decir, donde se producen las conexiones entre bases de datos y una pestaña también muy interesante que vamos a ver luego que es la de análisis. Vamos a ver también las páginas, los filtros, es decir, vamos a ver todos los elementos que podamos, pero quedaros sobre todo con una distinción que creo que es muy importante que es esta. Si os dais cuenta, esto ha cambiado, antes ponía dimensiones y medidas, ahora pone tablas de manera genérica, pero si os dais cuenta tiene como dos colores, el azul y el verde. El azul son las dimensiones y el verde son las medidas. No tiene tanto que ver con la forma que tiene la variable, digamos, es decir, por ejemplo, la fecha, podríamos llevárnosla como si fuera una medida, es decir, en el sentido de que, bueno, es numérico y podría ser una medida cuantitativa, ¿no? Es como si las categóricas fueran las dimensiones y las cuantitativas, ¿no? los números puros y duros fueran las medidas. Pero no es del todo exacto porque además podemos cambiar una variable, la podemos cambiar de tipo, simplemente arrastrándola hacia abajo, ¿vale? Podemos hacer la medida. Entonces, no es del todo exacto. Algún autor que yo leo por ahí dice que una de las formas de entender esto es que las dimensiones son como las variables independientes y la medida de las variables dependientes. Creo que es una forma muy cuantitativista de verlo. Simplemente, es decir, vamos a quedarnos con que para según qué tipo de gráfico de visualización de datos queremos hacer, necesitaremos una dimensión, una medida o ambas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, pues eso, ¿no? La distinción básica de variables, de categórica, numérica y ya está. Tampoco, ya digo, no voy a profundizar. Simplemente, vamos a ver, porque como digo, cualquiera puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ver datos, ¿no? Por región, nada, un doble clic en región, un doble clic en unidades y directamente ya nos está acumulando estos datos que tenemos en la tabla en función a la categoría de región, ¿no? A la variable de región. Dice lo de la, este autor decía, de las variables dependientes e independientes en cuanto a las variables independientes, cuánto la medida sería el dato bruto en sí y la dimensión sería la forma que tenemos de ordenar ese dato, ¿no? Por verlo de otra forma. Ahora entramos también al meollo de eso. Otra cosa es que nosotros podemos hacer hojas, es decir, visualizaciones únicas, dashboards, que es como para unir varias visualizaciones y ya lo último que sería contar historias, ¿no? Es decir, historias como una forma todavía más compleja de crear historias de datos a partir de esos datos. Es decir, de todas las visualizaciones que vamos haciendo, normalmente construiremos dashboards, que son como varias, hoy en estos tiempos lo estaréis viendo mucho con el tema de la COVID, Es decir, un montón de datos diferentes con varias visualizaciones que además están, que están interconectadas entre sí. La historia es algo un poco más periodístico que trata de contar una historia en varios pasos a través de esas visualizaciones de datos. No vamos a llegar a las historias, pero dashboards sí vamos a ver un poquito. Como digo, bueno, tenéis todos los menús aquí arriba, que dependiendo de dónde nos estemos moviendo estarán más activos o no. Es decir, hojas de trabajo, por ejemplo, como ahora mismo estamos en una hoja de trabajo, podemos cambiar todas estas cosas, no estamos haciendo un dashboard, pues por tanto, estas acciones no las tenemos activas. Si tuviéramos mapas, geocodificación, etcétera, etcétera, es decir, como veréis, es un software bastante complejo y se puede entrar mucho al detalle. Entonces, fijaos como a partir de una visualización súper sencilla como esta, es decir, ahora mismo tenemos una tabla muy sencilla, simplemente tenemos las unidades vendidas por región, a partir de aquí podemos empezar a crear ya visualizaciones. Una de las más básicas, el 80% de las visualizaciones que os encontré van a ser de este tipo o de línea, gráfico de barra y a partir de aquí nosotros podemos jugar con estas visualizaciones, modificarla como queramos, adaptarla y empezar a cambiarle detalles como el color, etcétera. Una pesadilla muy interesante es esta que os enseñaba antes, es decir, que a partir de unos mismos datos el propio programa nos recomienda el uso de unos gráficos u otros, de unas visualizaciones de datos u otras. Es decir, a partir de este gráfico podemos, por ejemplo, montar también un gráfico de tarta, un gráfico de sectores, que no son los mejores ni mucho menos, pero bueno, en determinados casos cuando tenemos menos por lo menos de seis variables vienen bien también para observarlo, ¿vale? A esto le podemos añadir una etiqueta para que entendamos qué es lo que estamos viendo o que nos diga qué región es de la que estamos hablando. Si os dais cuenta, aquí muchas veces, es decir, el Tableau funciona simplemente arrastrando o haciendo doble clic. Es bastante, como digo, bastante intuitivo y podemos cambiarle casi todo. ¿Vale? Por ejemplo, los detalles que aparezcan en la descripción emergente, etcétera. Y luego, como digo, esas visualizaciones que nos sugiere, bueno, pues podemos ir jugando con ellas a ver cuál es la que más nos gusta, cuál es la que más nos convence. Los trimaps, por ejemplo, como estos surgieron para, bueno, porque nos cuesta leer áreas y en formato circular más todavía, ¿no? O los gráficos de burbujas agrupadas que también son bonitos, pero como digo, juegan con el área y son un poco engañosos al final, porque nos puede parecer que East es como el doble de West cuando en realidad es casi el triple, ¿no? Etcétera. Pero bueno, como digo, son un poco engañosas. Pero, fijaos como a partir de aquí podemos ir creando visualizaciones diferentes en función de todas estas variables que tenemos. por ejemplo, vamos a crear una de a ver cuáles son los vendedores que más unidades nos venden, ¿no? Vale, directamente con un par de clics ya tenemos un gráfico de barra establecido en el que vemos cuáles son los vendedores que más, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que Richard nos vende 396 unidades y que estos demás, bueno, a lo mejor no nos da mucha información, podemos dividirlo por regiones. Lo que pasa es que esta forma, claro, no tendría mucho sentido verlo así, ¿no? Y aquí entra en juego el tema de los de los órdenes, es decir, el hecho de cómo coloquéis las cosas influye mucho en cómo se realiza, cómo se construye la visualización. Por ejemplo, si os dais cuenta, aquí rep, que es vendedor, por cierto, podemos cambiar el nombre de la variable. Y vamos a ponerle aquí el acento, región, y vamos a cambiarle el título, por ejemplo. Simplemente cambiarlo en el nombre ranking de vendedores. Automáticamente el título se nos cambia. Ok, entonces, como digo, el orden, el orden de los factores aquí sí que importa. El hecho de que nosotros, de que vendedor esté por encima de región, implica que en esa jerarquía que establece vendedor es la variable que está por encima de región. Si cambiamos el orden, fijaos cómo cambia, ¿no? Lo que estamos viendo. Es decir, ya sí que nos lo ordena a los vendedores, a cada vendedor por su región. Y a partir de aquí, por ejemplo, también podemos ordenarlo de mayor a menor, de menor a mayor, o tal y como tenemos el orden en la base de datos, ¿no? que tenemos. Podemos jugar un poco más incluso con esto, ahora lo haremos, pero os quiero enseñar una característica muy importante que son los, dentro del análisis, los campos calculados. Es decir, manipular o jugar, crear nuevas variables a partir de las variables que ya tenemos. Por ejemplo, en este caso, quiero saber el beneficio, ¿no? que se consigue. Es decir, nosotros tenemos el número de unidades vendidas y tenemos el precio por unidad. Vamos a ver qué beneficio nos da ese vendedor, es decir, cuántos son sus ventas totales. Estos son los campos calculados y funcionan un poco como las fórmulas de Excel o de las hojas de cálculo o de cualquier hoja de cálculo. De tal forma que, como digo, vamos a crear una variable nueva, una columna nueva que se va a llamar beneficio, que lo que va a calcular, bueno, más que beneficio serían ventas, ¿no? que nos va a calcular la unidad por el precio de cada unidad, ¿no? Unidad vendida, cantidad vendida por precio vendido. Entonces, simplemente escribiendo nos aparecen las variables o las fórmulas que queremos utilizar y además, en este caso es muy sencillo, ¿no? Nos dice aquí si el cálculo es válido o no, es decir, si tenemos algún error en la fórmula o si nos falta algo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el cálculo, aquí faltaría algo, ¿no? Si el cálculo es válido, al darle a aceptar, lo que va a hacer es que nos va a crear aquí, fijaos cómo cambia el icono de esto, nos va a crear una variable nueva, una variable, no sé si tenemos por aquí todavía la tabla, si no la hacemos, en la que podemos ver lo que ha vendido cada vendedor, pero, es decir, vamos a ordenarla aquí para verlo, Es decir, vamos a ver cómo efectivamente es una multiplicación lo que hace, básicamente, ¿no? Vale. Y luego, por ejemplo, de los colores, ¿no? El hecho de que podamos integrar el color en cualquier momento, de una forma fácil, ¿no? Es decir, y además este color que lo podemos configurar con la paleta que queramos, De todas las que tiene, incluyendo, por ejemplo, paletas para daltónicos, que tienen en cuenta esto. Vamos a cambiar esto para que lo veáis, daltónico, asignar, y aceptamos, ¿vale? nos ha cambiado el color rojo para hacerlo accesible también para daltónico. Y vamos a formatearlo un poco más, por ejemplo, queremos ver la etiqueta, vale, pero queremos ver cuánto ha vendido concretamente, va a haber esa etiqueta que nos está mostrando exactamente a ver, está mostrando las unidades vendidas, ¿vale? Vamos a poner que yo quiero que me pida directamente en esa etiqueta las ventas, pues se lo cambiamos ahí. Y de hecho, podemos decirle que venta es una moneda, ¿no? y que queremos a ver en formato de número queremos que nos lo muestre como una moneda, ¿no? Nos lo cambia para adaptarlo al gráfico, a ver si modificando el ancho, vale, ya nos lo ha puesto en horizontal, es decir, va adaptando todas las características en función a lo que tenga dentro de la visualización de datos, ¿no? Es decir, si es más estrecho, pues obviamente nos pone los valores en horizontal para que sea elegible, Es decir, todo esto, aunque nosotros lo podemos modificar, nos lo va a adaptarnos sobre la marcha. Como digo, podemos configurar el tipo de letra, todo eso es configurable, eso es solo cuestión de tener muy claro lo que queremos hacer y cambiarlo. Y luego, una parte interesante que no creo que veamos, que no dé tiempo a verla en profundidad, pero es el hecho de poder hacer análisis más o menos complejo dentro de Tableau. Tableau incluso permite integrar script de R o script de Python dentro de todo el flujo de trabajo, pero como digo, eso son, digamos, funcionalidades muy avanzadas que no nos vamos a detener en eso, pero sí que permite hacer un análisis también sencillo, es decir, aquí, por ejemplo, estamos hablando solo de agregar un formato de suma, pero podemos jugar con el promedio, con la mediana, con los cuartiles, etcétera, y luego podemos jugar también con estas líneas, podemos pintar una línea constante que nosotros digamos, es decir, por ejemplo, donde hay una línea de referencia, el mínimo que nosotros queremos es de 100 unidades vendidas, y según este mínimo, ZOMAS nos vende 89, está por debajo del mínimo que nosotros queremos establecer, ¿vale? Una línea de constante. Vamos a quitar la línea de constante, podemos mantener, podemos ver una línea de promedio, ver un poco dónde está el promedio, por ejemplo, de cada región, puedo ver dónde está el promedio total, que sería este, este de aquí, a verlo por separado, una línea de promedio total de todas las ventas que estaría aquí en 192, está hablando de unidades, ¿no? porque es la variable que le hemos metido aquí, o podemos ver un promedio por regiones, en este caso por paneles, o bueno, o por celdas, pero bueno, aquí no tendría sentido por cuanto son vendedores, es decir, no va a sacar el promedio cuando ya lo tenemos ahí, y luego, lo interesante, aquí lo que quería enseñar también es el tema de los clústeres, fijaos, es capaz de hacer detección de comunidades, como digo, no lo vamos a detener mucho, pero para que veáis un poco cómo lo hace, nosotros le damos una base de datos, le decimos en base a qué queremos que nos calcule, vamos a quitarle aquí que no haga solo por venta, y vemos que establece como varios clústeres, a ver, espérate, porque yo creo que aquí como hemos metido la etiqueta, para que veáis un poco más fácil, ¿vale? Región, como color, aunque ahora lo vamos a cambiar con el clúster, digo, para que no se confundamos, que solo uso una variable, y es esa, ¿no? Y en función de eso, pues establece como dos clústeres, los que más venden, un poco, y los que menos. Esto cambia un poco, en función de la visualización, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, ayer cuando yo lo hacía, me sacaba como tres clústeres, me sacaba otro con los que menos venden. ¿Por qué? Porque, como digo, depende de la variable que estemos usando. Si en vez de unidades, o sea, en vez de unidades usamos venta, vaya a ver como el análisis de clúster que va a hacer, va a cambiar también. Voy a pintar por región ahora mismo para verlo. Ordenamos, como ahora hay más diferencias a la hora de venta, fijaos como los clústeres que va a construir, que va a detectar, van a ser diferentes también. Y aquí detecta hasta cuatro, ¿no? O sea, los que más venden, los que venden un poquito menos, pero también está muy bien, la mediana, digamos, ¿no? La media donde estaría, que sería este clúster amarillo, y los que menos venden, que serían los rojos, ¿no? Es decir, establece una detección de comunidades, en este caso, bueno, no está mal, ¿no? Es decir, es una base de datos chiquitita, por supuesto, pero bueno, es capaz de hacer este tipo de análisis más o menos complejos, como digo, ¿vale? Y luego vamos a ver también cómo en series temporales es capaz también de detectar las tendencias, ¿no? Es decir, nos puede sacar el R cuadrado, nos puede sacar la línea de tendencia, y además nos la puede sacar en lineal, en exponencial, en paramétrico, en fin, bastante, y establecer pronósticos, claro, pero ya digo, si podemos ahora, por ejemplo, con el siguiente ejemplo, vamos a verlo. Una vez que nosotros tenemos nuestra visualización de datos preparada, por ejemplo, este ranking de vendedores, vamos a volver al color por región, vale. Nosotros tenemos ya esta visualización de datos, y ya para exportarla, hemos puesto la etiqueta, vamos a verla, y hemos dicho que en etiqueta queríamos ventas. Ahí. Vamos a ampliar esto un poco, y ya lo que podemos hacer a partir de aquí, que tenemos la visualización preparada, es simplemente exportarla. Tablo nos permite exportar en imagen, o en datos, es decir, esta tabla la podemos ya sacar como unos datos preestablecidos, bueno, pues porque no los queramos llevar a otro software, o algo más gráfico, como, no sé, como Illustrator, o similares, o Inkscape, es decir, algo que nos lo podemos llevar a otro programa, nos deja también. Y luego otra cosa interesante, una vez que lo tengamos montado, es que también podemos publicarlo en tablo público, que es como publicarlo en formato web, públicamente accesible, incluyendo también, eso sí, la base de datos. Pero bueno, esta sería un poco la, 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 esta parte que quería enseñaros con esta base de datos sencilla. A ver, ¿qué nos veo yo por aquí? ¿Hasta aquí bien? No sé si habéis tenido alguna pregunta, alguna cosa. A ver, ¿dónde te habías perdido, Beatriz? Aunque ya hace tiempo, ahora sí queréis preguntar y ahora sí queréis vemos alguna cosa más. Voy a cargar el siguiente ejemplo, el siguiente, la parte del clúster, ¿vale? No, es sencillamente que a partir de los datos que nosotros tenemos, le podemos decir que nos deteste clústeres. Entonces, aquí en la parte de análisis, igual que tenemos los promedios, las medianas, que tenemos este tipo de análisis que se pueden hacer, si nosotros le metemos que nos hagan un clúster, es decir, un análisis de clúster, simplemente arrastrar, ¿no? Es decir, venga, hazme un clúster en esta visualización de datos y nos detecta los clústeres directamente, ¿vale? Quizá que no tienes tú activa esa función, ¿te refieres, Beatriz? es posible que no esté activa porque sea una versión, la versión anterior de Tablora. Activo, activo el micrófono, Javier, perdona. Venga, vale, sí. Es que esa columna me aparece, la columna de análisis, solamente me aparece activo donde pone totales. Vale, puede ser, ¿la tienes configurada tal cual como la tengo yo aquí? Sí, arriba he metido dos columnas, región y vendedor y en fila tengo puesto la que tú tienes de suma. Y te sale el gráfico, te sale en principio así, ¿no? Bueno, el gráfico yo he metido otro, uno de cuadrados, pero no se sabe. En fin, pero la opción la deberías de tener, en fin, si la haces tal cual la digo, deberías tener la función más o menos activa, ¿no? Vale. Quiero decir, que no creo que sea un problema de, de, de licencia o de tipo de programa. Quiero decir, como Tablón, lo que hace es detectar las variables y en función de eso te permite hacer un tipo de análisis u otro, por eso quizá no, no, no te activa, es decir, porque las variables que tienes en ese momento son diferentes. Es decir, no te va a permitir, por ejemplo, hacer un análisis de clúster si estás jugando con variables categóricas en un principio. ¿Me explico? Vale. Sí. Que puede ser eso, no sé, es decir, vamos a probar con hacer uno de, solo de unidades, ¿no? La que hemos hecho antes era región y vendedor, ¿no? Espérate, no, y venta. Bueno, siempre que le damos una medida, a ver, regiones. Pero claro, si es como, no, aquí también deja hacer clúster. No sé, es cuestión de ver. Bueno, nada, no te interrumpo, gracias. Pero como digo, esto al final es ir bicheando un poco, no os preocupéis. Voy a cargar el siguiente, ¿vale? Dos formas hasta aquí, el resto. Vaya, ya lo he cerrado. Puedes respirar como formateado la venta y que serán como euros. Es simplemente jugar con la parte de la etiqueta. Ahora lo vamos a hacer también, ¿vale? No os preocupéis porque vamos a jugar con otras hojas de cálculo, con otras bases de datos, a que podemos ver ahora también cómo se configura eso, ¿vale? Vale, cargamos el Excel. Vamos a cargar el tercero, ¿vale? Que es una línea temporal de desempleo. Vale, cargamos la hoja. Y aquí, como veis, tenemos siempre una serie temporal con la variable género, con la variable edad y con un solo dato que es de desemplear. Aquí es muy sencillo, ¿no? Es decir, tenemos el dato de desempleo, tenemos el dato de fecha, pues al meterlo ya se nos hace directamente un gráfico de línea. Aquí, ¿qué es lo que os quería enseñar? Aquí os quería enseñar el hecho de que la variable de tiempo, si os dais cuenta, aquí está como azul, está como medida. Pero, si nosotros vemos ese menú que sale, podemos pintarla como dimensión o como medida. Es decir, podemos utilizarla, ahora vaya la diferencia, ¿no? Es decir, lo normal para una línea temporal, para una serie temporal, es utilizarlo como fecha exacta, es decir, como esta parte de medida, es decir, en verde. ¿por qué? Porque nos permite jugar también con la evolución, es decir, por ejemplo, aquí veo el dato del desempleo en Estados Unidos a lo largo de los años, ¿vale? Se ve aquí la serie, fijaos que aquí aparece un más, si le damos a ese más, podemos ver los datos por trimestre. Y si damos un paso más, por meses, que es como realmente tenemos ese dato, por meses. De hecho, si aumentamos por semana o por día, no cambia el gráfico, ¿vale? Entonces, he estado hablando de tenemos por meses. Vale, tenemos el dato, esta sería la línea básica, desempleados por mes en Estados Unidos, aquí vemos la incidencia, ¿no? de la crisis financiera, si habéis podido ver este mismo gráfico actualizado hoy día, veréis que lo de la COVID ha sido como rompiendo el gráfico, ¿no? De hecho, el New York Times jugaba precisamente con esa ruptura de una manera muy visual, muy chula. Aquí yo os quiero enseñar, ¿no? Que podemos jugar con el tiempo como dimensión o como medida, es decir, como medida es lo que estamos viendo, la evolución. Pero si lo usamos como dimensión, por ejemplo, esto mismo, por mes, fijaos que lo que nos pinta aquí es la evolución en cada mes, es decir, podemos jugar con esto para ver el promedio mensual, es decir, coge todos los enero de los años que tenemos, todos los febreros de los años que tenemos y calcula el promedio. Esto es muy típico, ¿no? En el tema del desempleo para ver algo como la estacionalidad, el desempleo, es decir, normalmente hay más desempleados en verano o hay más empleados en el caso de España, por ejemplo, hay más empleados, hay menos desempleo cuando hace falta en la hostelería, ¿no? En los servicios o en las campañas de Navidad, etcétera, etcétera. Es decir, podemos observar a partir del tiempo como una dimensión y no como una medida este tipo de fenómenos, ¿vale? A partir de los mismos, la misma base de datos. Pero como digo, normalmente jugaremos más con la evolución temporal, ¿no? A lo largo del año. Entonces, vamos a ver la granularidad, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, nosotros estamos viendo, es decir, tabló por defecto apila todo eso, ¿no? Es decir, si veis aquí en análisis, siempre está activa esta opción, que es agregar medidas. Porque en el momento en el que nosotros quitamos esa medida, fijaos, lo que estamos viendo serían los datos en bruto, ¿no? Es decir, estamos viendo cada dato, porque en la tabla que tenemos, si os dais cuenta, lo que tenemos es para cada mes tenemos 14 datos, ¿no? Tenemos siete datos, uno, o sea, siete datos para cada género, para cada grupo de edad, ¿no? Es decir, hay siete grupos de edad y dos géneros, por tanto, tenemos 14 valores para cada mes del año, ¿de acuerdo? Que sería lo que estaríamos representando aquí, ¿no? A partir de esto, es decir, podemos ver los datos con mucha mayor profundidad, es decir, si lo tenemos, vamos a volver a como estaba antes, ¿vale? Agregar medidas y a la línea. Tenemos la evolución temporal, tenemos toda la evolución como tal, si le metemos una segunda variable, podemos ver de otra forma esos datos, o por ejemplo por edad, vamos a volver al género y luego, es decir, podemos jugar con esto que acabamos de ver, a ver, para, bueno, pues para observar mucho mejor, para explorar mucho mejor los datos que tenemos, ¿veis? con el resaltado, como podemos ver esos datos sin agregar, pero diferenciándolos por género, en este caso, podemos hacer lo mismo por grupos de edad, vamos a hacerlo por grupos de edad, incluso cambiando, ¿veis? resaltado aquí, veis como estos grupos de edad tienen este nivel de desempleo menos o incluso segmentando también por mujeres, ¿vale? Es decir, ¿cómo podemos ir jugando con eso, con esas variables para poder ver los datos que tenemos de una manera mucho más amplia, ¿no? para ir explorándolos, o estaba enseñando fijaos, ¿no? Es decir, ¿cómo? No, hay lo de primera, ¿cómo esto que tiene aquí que es lo del resaltado? Es decir, en lugar de filtrarlo, es decir, de que no se vea, vamos a excluirlo del dato, pero no queremos eso, queremos simplemente que nos resalte, por ejemplo, aquí las mujeres, o que nos resalte el género masculino dentro de esos datos. Y lo mismo por edad, como digo, vamos a ver aquí, va a cambiarlo, a las edades, que nos resalte grupos de edad, ¿no? Y volviendo al original, también para ver un poco, esta es la parte de Carlos que decía lo de formatear las ventas para que se vean con el, bueno, un poco jugar con esta parte de etiquetas, es decir, en el caso de lo que veíamos antes, sería un poco hacer un gráfico de barra si queréis, a ver, hacer un gráfico de barra por periodo, es decir, queremos lo mismo que aquí, así, ¿vale? vamos a ver, pues queremos, a ver, a ver, la etiqueta, simplemente lo único que hemos hecho es que le hemos dicho que esto lo pusiera en formato de, aquí, formato de número, le hemos dicho que no lo pusiera en formato de moneda, pero podemos poner cualquier formato que nos apetezca, ¿vale? por ejemplo, aquí, podemos decir, que nos quite decimales, que nos ponga, o, por ejemplo, en este caso nos puede venir bien, que ofrecen miles en lugar de millones, ¿vale? veréis como la etiqueta. Sí, ¿y va a hablar alguien? Vale, aquí, fin, manejarlo para que se vea como nosotros queremos que se vea, para destacar un poco lo que nosotros queremos que se destaque. Entonces, por ejemplo, a partir de estos datos vamos a crear, por ejemplo, un gráfico, vamos a ver, esto es lo mismo que hemos hecho antes, queremos que nos muestre la evolución, como nos ha hecho antes, y ahora queremos que nos lo haga por edades, por ejemplo, por grupos de edad, pero en lugar de verlo así, que es un poco más caótico, que podemos utilizarlo con el tema del resaltado, si os dais cuenta, es decir, aquí lo que hace es meterlo en un mismo gráfico toda la gráfica de grupos de edad, pero por ejemplo, podemos usar esta forma que son los gráficos de áreas, es decir, lo que hace es apilar, es decir, aquí no se entrecruza, sino que estamos viendo los grupos apilados, como tal, es decir, serían como una barra apilada, pero de manera temporal, de tal forma que, a ver, vamos a añadirle una etiqueta, pero que en lugar de ser el valor sea, pues, el propio venta del grupo de edad, por ejemplo, ¿no? Es decir, ir configurando todo esto para ir dándole la forma que nosotros queremos. Y luego aquí, lo interesante es lo del uso de los filtros, ¿no? Es decir, aquí esta parte de los filtros podemos incluirle una variable, perdón, la edad, que es la que tenemos, gender, a ver, aquí, los filtros, pues, eso propiamente lo que hace es filtrar, es decir, es diferente al resaltado que lo único que hace es resaltar esa parte de la base de datos pero sin eliminar el resto. Los filtros, sí, hace como un subset, hace como una, hace una división de esa base de datos, aquí lo tenéis, para ver, por ejemplo, este mismo gráfico solo para mujeres o solo para hombres, ¿no? Por ejemplo, así o solo para hombres. Además, estos filtros son muy importantes en el sentido de que podemos personalizarlo un montón. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a ponerle que nos deje mostrar por hombres, por mujeres, o todo el dataset. pero lo que está haciendo es filtrar, como digo. Aquí, por ejemplo, vemos que hay diferencia, si vemos el total o el de hombres, vemos que hay diferencia en esos dos picos que se ven aquí en 2011. Vale, venga, que nos dé tiempo a ver alguna cosa más. Vamos a abrir la cuarta base de datos, la cuarta Excel. de nuevo, hasta aquí alguna cosa. Ah, mira, Benamino había también explicado ahí cómo se hace. A ver. No sé si hay alguien que tiene por ahí el micro abierto. Vale, venga, vamos a cargar aquí. Cierro este. No hace falta guardar. Y vamos a conectarnos al cuarto Excel. Vale, y aquí os quería enseñar el tema de las uniones. A ver, imaginaos, que tenemos una base de datos. esto de base de datos 101, ¿no? Es decir, tenemos varias hojas de Excel que tienen un campo en común y lo que queremos es fusionar esa base de datos. Para eso, Tableau tiene lo que son las uniones. Esto ha cambiado, de hecho, en la última actualización porque esta parte que veis aquí arriba no era así. Es decir, antes, cuando tú integraba aquí una segunda hoja de cálculo, es decir, estas son las pestañas que hay dentro de la hoja de cálculo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay un campo en común que sería una hoja de pedidos, ¿no? ¿Qué fecha se hizo un pedido? ¿Qué nombre es el cliente? ¿En qué ciudad? ¿Región? Etcétera, etcétera. Entonces, hay un campo que es el ID, ¿no? El número de pedido que es común entre varias hojas de cálculo. Entonces, lo que nosotros queremos es que fusione esas diferentes pestañas de la hoja de cálculo para que utilice todas las variables que tenemos, ¿no? En base a una variable, a un key, ¿no? A una variable clave, ¿no? Que es la que es común a todas ellas. Eso aquí se producía con las uniones, pero Tabló ahora ha hecho una cosa que son las relaciones, que es una, como digo, una cosa que ha introducido nueva y es esto. ¿Qué es lo que hacen las relaciones? Estás describiendo, como veis, aparece este campo emergente en el que estás diciendo, te estás preguntando, vale, ¿qué campo es el equivalente entre uno y otro, ¿no? ¿Dónde está la relación? Estas relaciones lo que hacen, como digo, es describir cómo se vinculan esas dos tablas independientes entre sí, pero no las llega a fusionar, que es lo que hace la unión, que es lo que yo os quería enseñar, Es decir, la fusión, lo que hace, la unión, es esto, y es que nosotros unimos, bueno, podemos unir, ya que salía ahí, vamos a verlo junto, podemos, aquí, arrastrar tabla unión, lo que podemos unir, las filas, es decir, aquí está uniendo las filas, pero no tendría mucho sentido, porque aquí lo que queremos es que una, las columnas, es decir, queremos que integren en función a ese campo común que hemos dicho, aquí lo veis, ¿no? En función a este campo común, queremos que vea cuáles tienen ese campo en común y a partir de ahí las fusiones, aquí se plantean cuatro posibilidades y es, vale, imaginemos que hay campos en los que no coincide o que, por ejemplo, hay campos que tenemos ese número de pedido en una base de datos y en el otro no, tenemos ese campo común que sí aparece en una base de datos y en otra no, vale, en función de esto podemos definir estos cuatro tipos de unión, la más común, es decir, la intersección es la unión esa interior en la que cuando hay solo los valores que coinciden en ambas tablas son los que nos va a incluir y el resto los desecha como nulos. En el izquierdo incluye todos los valores pero tomando como base de datos principal la de la izquierda, ¿no? Es decir, en este caso la lista de pedidos y cuando coincida la integra o al revés, ¿no? o toma como fundamental la de la derecha la que hemos incluido de segunda o mira, incluye los todos y los que donde no haya coincidencia simplemente rellena el resto como nulo, ¿vale? ¿Se entiende esto? Esto es bastante importante, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos unidas esas dos esas dos bases de datos, esas dos pestañas, fijaos que aquí nos aparecen como una segunda si os dais cuenta, ¿no? Una segunda es decir, aquí las que aparecen con el paréntesis, ¿no? Nos aparecen aquí nos aparece de dónde viene, es decir, fijaos aquí, ¿no? La parte gris list of orders es decir, número de pedidos o sea, lista de pedidos y a partir de aquí empieza la segunda es decir, aquí está integrando en base a este campo a order ID si os dais cuenta del mismo en los dos y a partir de ahí integra, de tal forma que cuando ya vamos a las hojas de trabajo ya las tenemos integradas y trabajamos como si fuera una misma hoja de cálculo, ¿vale? O sea, como si fuera una misma base de datos y esta es una de las características más interesantes de tablo, esta forma de combinar los datos. Vamos a pintar un mapa a partir de aquí, es decir, fijaos como tenemos dentro de de esta hoja tenemos el país tenemos la ciudad y la región y fijaos como esto además lo tenemos establecido como jerarquizado, es decir, tenemos en tres niveles esto que nos va a permitir jugar con la granularidad, es decir, vamos a meterle city, vamos a meterle la ciudad, vamos a ver cómo lo va a detectar del tirón y ya tenemos un mapa, es muy curioso también como cuando jugamos con ubicaciones, esta parte es lo que nos ha pasado antes, le metemos los datos geográficos y detecta dónde estamos en principio, si no lo detecta nosotros podemos decirle, por ejemplo, en esas ubicaciones donde es desconocido, podemos decirle, vale, no reconozco este, vale, bueno, pues yo sé que Gravesend en realidad está en Gravesend, le digo dónde es, luego lo vamos a ver también con un dataset que tengo ahí de provincia en España y de comunidad autónoma y a partir de ahí pues ya nos lo integra. Como digo, nosotros podemos decirle esa ubicación, normalmente la detecta solo, pero si tenemos algún error o tenemos pues eso, alguna cosa que pone balancia en vez de valencia, bueno, pues se lo cambiamos y automáticamente se lo integra. Entonces, a partir de aquí podemos jugar con esa granularidad, es decir, podemos ver datos, vamos a ver qué podemos ver aquí, vamos a ver las ventas, número de ventas, venga, vamos a meterle el valor venta, ya lo tenemos un poco mejor y el beneficio, por ejemplo, en color y así nos hacemos la idea donde hay muchas ventas y donde hay ventas pero hay poco margen de beneficio, etcétera, es decir, ya lo vamos configurando. Pero, como digo, si os fijáis, como tenemos jerarquizado el país, el estado, la ciudad, podemos ver con menos granularidad esa base de datos, es decir, vale, aquí hemos profundizado hasta el nivel ciudad, vámonos a un nivel anterior, que sería la región, la comunidad autónoma en el caso de España o simplemente el país, vale, esto donde se ve muy bien en los mapas de coropleta, no sé si podemos hacerlo aquí, bueno, claro, me lo hemos metido dos, a ver, voy a evitar el, vamos a verlo como coropleta, ¿veis? ciudades no, porque claro, coropleta hacen falta distritos, ¿no? Por tanto, fijaos en regiones o fijaos por países, ¿no? Como nos pintan los mapas de coropleta. Automáticamente, esto es solamente decirle que no, que queremos mapa de este tipo. Vale, y a partir de aquí, fijaos, una de las cosas que también podemos hacer es establecer, digamos, animaciones, fijaos lo que digo, tenemos una variable que es la variable de fecha, nosotros podemos establecerlo aquí en página o aquí en filtro, os voy a enseñar ahora mismo como filtro, si queréis, podemos decir, vale, queremos que nos lo haga por año, queremos ver los datos por año, es decir, ahora mismo estamos viendo los datos agregados de cuatro años, pero no queremos ver eso, queremos ver la evolución de los, de por año, ¿no? Entonces, podemos decirle, que queremos ver los datos por año, pero vamos a hacer que este filtro sea un poco más interactivo y vamos a hacer que sea un control deslizante, veréis. Aquí podemos ver lo que está ocurriendo con esos datos por año, ¿no? Voy a volver al color que tenía antes que yo creo también, a ver, ahora mismo tiene el tamaño en beneficio, vamos a poner el, no era al revés, ¿no? Era venta, era el tamaño y el beneficio, el color. Vale, y entonces podemos ver por año cuál es la evolución. Vamos a verlo ahora también por países, si queréis, eso, mucho más complicado. Vale, y podemos jugar con este control deslizante para ir viendo los datos en cada año. Vamos a crearle, por ejemplo, o acordáis, ¿no? Lo de la, los campos calculados. Vamos a crearle un campo calculado que es el margen de beneficio. Que se calcula con la suma, en este caso, de la variable profit, dividido por la suma de la variable venta. El cálculo es válido y como veis, aquí tenemos una nueva variable en medida y la podemos utilizar para ver el color. ¿Vale? Para ver el margen de beneficio que tenemos en cada ciudad. Aquí ya se empieza a pintar mucho mejor, ¿no? Es decir, como vemos como aquí en Holanda tenemos un problema y así como en Portugal, en fin, ya empezamos a ver muchos más insights. Como digo, el color, todo es plenamente configurable. Vamos a meterle una escala de colores que se marque aún más donde están los negativos, digamos, las pérdidas de los beneficios. Además, esto lo podemos, si os dais cuenta, podemos hacerlo de manera escalonada, inversa, podemos marcarle nosotros el inicio y el fin, ¿vale? Marcándole también dónde queremos el centro. Vamos a verlo ahora. No ha cambiado mucho, simplemente ha cambiado, pero bueno, para que veáis también las posibilidades que tiene esto, ¿vale? Vamos a completar esto un poco más. Vamos a hacer, bueno, esto era el margen de beneficio. Vamos a ver otro gráfico también muy típico que es el gráfico de correlaciones. Vamos a ver la correlación entre esas mismas variables, por ejemplo, ¿no? Venta y beneficio. Fijaos que si hacemos doble clic, lo que hacemos es, o sea, lo que hace Tableau es que directamente lo agrupa todo, ¿no? Es decir, acordados de que esto de agregar medidas siempre está activo. Entonces, realmente lo que nosotros queremos ver es la correlación variable a variable, es decir, queremos ver un gráfico de correlaciones, un diagrama de dispersión, un scatterplot. Tenemos dos opciones, o bien quitamos esta parte de agregar medidas, ¿vale? O la otra opción es decirle que en el detalle, por ejemplo, nos lo haga para ver cada dato, pues, por ejemplo, le podemos meter el order ID, pero ahí nos daría poca información. Vamos a meterle en el detalle el nombre del vendedor y ya estaríamos viendo cada puntito. Sería una venta y estaríamos viendo la correlación entre venta y beneficio, ¿vale? esto es lo que os decía que aquí en análisis, por ejemplo, nosotros le podríamos decir enséñame la tendencia. Podríamos ver la correlación que existe entre ambas variables. como digo, esa tendencia la podemos ver de manera logarítmica, exponencial. Vale, y vamos a aplicar, vamos a hacer una cosa y es que fijaos que aquí de nuevo tenemos todos los años acumulados, es decir, estamos viendo la acumulación de todos los años, pero no queremos eso. Hay una característica muy interesante que es que nosotros los filtros que hemos establecido en una hoja podemos aplicarlo a todas las hojas que usen esos datos para no tener que aplicar ese filtro cada vez. Fijaos como este filtro de año podemos aplicarlo a todas las que usan esta fuente de datos. Estos son los pequeños truquillos que hay por ahí que una vez que los dominas te ahorran bastante trabajo. le hemos dado y fijaos como aquí ahora aparece este filtro. Lo único que nosotros queremos es que nos lo muestre y lo vamos a poner aquí con la misma forma de de control deslizante que teníamos antes. A ver si nos lo cambia. Vale. Y ahora sí podemos verlo de nuevo como este gráfico lo tenemos ahora segmentado por año. Vale. Como cambia para cada año. Vamos a meterle el color también. Usando ese margen de beneficio que hemos visto antes. Le puedo meter la misma paleta de colores que antes. Ese rojo azul divergente. Podemos jugar también con la transparencia por si queremos ver un poco mejor los datos acumulados etcétera. ¿Vale? Y vamos a ver ahora una de las cosas más interesantes también que son los dashboards y sobre todo cómo podemos relacionarlos entre sí. Es decir aquí tenemos la correlación. Vale. Un dashboard se ve diferente aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra. Esto ha cambiado. Esta parte de la columna izquierda ha cambiado. Ya no tenemos aquí los datos sino que tenemos la hoja. Los dashboards se construyen a partir de la hoja que ya hemos construido. podemos fijarle un tamaño concreto pero la idea es que a partir de aquí nosotros podamos arrastrar este mapa vamos a cambiar esto como vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle mapa este o margen de beneficio ¿Vale? Vale. Fijaos cómo aquí tenemos hemos metido ya el mapa y vamos a meter ahora el margen de beneficio vamos a meter esa segunda visualización fijaos que nos deja meterlo en varios sitios establecidos vamos a meterlo justo debajo y tenemos en un mismo espacio ambas visualizaciones de datos y fijaos que aquí en el interesante bueno de hecho si os dais cuenta cada vez que cambiamos el año bueno aquí en el filtro nos deja que eso no lo queremos que nos deje ver el todos los vamos a quitarlo para que se vea un año 2011 2012 2013 2014 y va cambiando si os dais cuenta como el filtro está aplicado a todas las hojas de trabajo conforme voy cambiando el año va cambiando en ambas visualizaciones de datos esa segmentación ¿no? y podemos ir a un maya que es todavía lo interesante y es que vamos a enlazar ambas visualizaciones de tal forma que podemos utilizar que esta el mapa fijaos este embudo que sale aquí usar como filtro esta visualización de datos nos va a servir de filtro esto que que podemos hacer que si nosotros seleccionamos madrid la visualización de datos que tenemos abajo se filtre automáticamente para ver solo los datos que tenemos de madrid ¿lo veis? vale esto podemos hacer para cualquier visualización es decir esta visualización podemos hacer que sea la de abajo la que sea como filtro la de arriba en fin es decir esto se puede personalizar mucho más pero la idea es que podemos utilizar esto como filtro y esto lo introduce en otro campo completamente nuevo de tablo que también tiene su miga que es el de las acciones es decir nosotros podemos decirle que en función de lo que queremos hacer no haga unas cosas o no haga otras nosotros ahora mismo lo que acabamos de hacer al decirle queremos que el mapa sea el filtro para la segunda visualización es crear esta acción ¿vale? una acción en la que le dice vale para el dashboard 1 cuando en el mapa seleccionemos algo es decir cliquemos algo automáticamente haces de filtro y me filtra para el margen de beneficio todos los campos que necesites ¿vale? esto es muy complejo se puede personalizar para hacer visualización muy compleja pero podemos para que en lugar de ser seleccion por ejemplo podemos hacerle que sea un hover ¿no? es decir que simplemente pasando el ratón por encima ya nos haga ese efecto de filtro vamos a cambiarlo para que lo veáis de tal forma que ya no tengo que seleccionar ya simplemente tengo que pasar ¿veis? y simplemente pasando por ahí la visualización de abajo cambia no se ve no se ve muy bien porque porque está abajo o sea porque se corta un poco la visualización pero bueno para que hagáis una idea ¿vale? puedo recortar esto un poco creo aquí vamos a apretarlo un poco aunque no es la idea pero bueno para que se vea a ver pero bueno entonces ahí la idea ¿no? es decir que ahora en vez de click es simplemente un deslizamiento ¿no? nos vamos viendo y y además aquí muy interesante también las herramientas que tenemos en los mapas y es que por defecto nosotros podemos seleccionar por ejemplo estos datos y lo mismo automáticamente aquí nos haría de filtro para ver solo esta parte por ejemplo queremos ver solo España ¿no? seleccionamos todo lo que viene aquí de España pero como veis la selección esta es cuadrada ¿no? es decir nos estaría cogiendo también datos de Francia en este caso aquí hay como varias herramientas de selección aquí tenemos por ejemplo esta con lazo ¿no? bueno tenemos zoom obviamente podemos movernos en el mapa y tenemos esta selección en la cual nosotros podemos seleccionando a mano alzada seleccionar una región concreta ¿no? a ver un poco churro porque he cogido también aquí de Francia pero bueno es la idea ¿no? también podríamos poner un filtro de países y que solo nos coja determinados países etcétera etcétera pero vais viendo un poco cómo funciona ¿no? vale vamos a ver una última base de datos que os quería enseñar bueno son dos bases de datos que tiene que ver con pues precisamente con lo que está pasando ahora con el mapa de comunidades autónomas para ver cómo pues eso mismo que hemos estado viendo podemos aplicarlo a cualquier base de datos que tengamos o que enseñar la base de datos de bueno que ha construido Datavista ¿no? a partir de esos PDF que publica el ministerio poder leer los datos una base de datos que además están utilizando si está diciendo Fesar si es que efectivamente mira Fesar había un error esta mañana porque estaba anunciada a las 12 sí efectivamente el labor estaba equivocado y ponía que era a las 12 hoy pero lo lamentamos que había un error y era hoy a las 10 de esta forma ya sabes que se va a quedar grabado el curso y no hay problema lo vas a poder ver tranquilamente y además yo creo que más adelantaremos una sesión un poco más compleja si queréis de todo lo que estamos viendo porque ahora mismo es como un primer acercamiento a Tablo y bueno disculpad la molestia un poco del tema del horario pero que efectivamente no podía ir hoy a las 12 porque tengo un programa de radio luego a la 1 tengo que prepararlo y no podía ser entonces os quiero enseñar esta base de datos por ejemplo de la COVID por comunidad de autónoma a ver que no sé si he cerrado la anterior vamos a cerrar esta y fijaos no como aquí os quería enseñar como a partir de un Excel que yo me he bajado de datadista que tiene esta forma en la que tenemos esta sería la forma realmente la que prefiere Tablo que le den esto tiene que ver con el Type Diverse no sé si lo conocéis es decir el hecho de que cada fila sea un dato es decir en lugar de tener Tablo también lo maneja las tablas cruzadas pero que en lugar de tener por ejemplo por año una columna Tablo en general lo que prefiere es que cada variable cada fila sea un dato ¿vale? y cada columna una variable de tal forma que en el caso por ejemplo en vez de tener por año estaría en una fila la variable año y el resto de variables no sé si me explico es decir el hecho de que no sean tablas cruzadas sino que cada fila sea un dato entonces vamos a ver como por ejemplo cuando tenemos variables de este tipo fijaos como fecha aparece como una variable de cadena cuando en realidad nosotros le podemos especificar aquí decirle no mira esto es una variable de fecha es decir esto lo podemos configurar también ¿veis? y cambia ¿no? el código de INE por ejemplo no lo hace falta lo ocultamos comunidad autónoma esto es una variable geográfica y se lo podemos indicar así esto lo bueno es que una vez que lo hagamos la primera vez cuando guardemos el libro de Tableau y chupen los datos del mismo sitio no tenemos que volver a cambiarlo de todas formas para esto Tableau ha sacado una herramienta específica que es Tableau Prep como os decía antes entonces en este caso por ejemplo una función geográfica vamos a decirle pues venga no sé yo creo que te va a ir bien la de comunidad autónoma que además precisamente Tableau lo tiene esto ya muy bien desglosado y sabe que aquí en España funcionados por comunidades autónomas pues del tirón y ya tiene el globo que indica que es una variable geográfica tenemos aquí la medida y tenemos aquí vamos a cambiar el nombre a la variable vale pues vamos a construir una visualización de datos con esto ya tenemos las variables preparadas vamos a cambiar el nombre a comunidad autónoma y ya sabéis que una vez que le metemos fijaos como genera la latitud y la longitud para los puntos es decir ya sabéis que al final un mapa es también una una visualización en dos ejes en este caso la latitud y la longitud y a partir de ahí cuando le metemos comunidad autónoma nos genera directamente que hubiera ocurrido vamos a verlo un poco si no le llegamos a meter si no le llegamos a especificar a ver vamos a hacerlo aquí aquí si no le especificamos que las comunidades autónomas no lo que quiero que veáis es cuando no le decimos un campo geográfico concreto por ejemplo aquí vamos a decir que son provincias municipios ¿qué ocurre con esto? pues que no nos va a detectar todas las comunidades sino que simplemente nos va a decir aquellas comunidades uniprovinciales es decir aquellas que coincide la provincia con la comunidad autónoma entonces nos faltaría el resto de datos están ahí pero no los geolocaliza correctamente entonces por eso como además aquí antes aquí en tabloso lo ponía estado provincia departamento entonces confundía muchas veces como ahora añadido lo de comunidad autónoma pues directamente podemos hacerlo por código postal y luego muy interesante que también tiene la categoría del Eurostar con la que trabajamos en Eurostar los NUTs la diferente granularidad de regiones vale entonces una vez que lo tenemos lo tenemos que cambiar también y así lo tenemos por comunidad autónoma incluido Canarias y que ocurre por ejemplo aquí Baleares no aparece fijaos esto es lo que os decía antes cuando en un mapa no reconoce algunos puntos podemos editarlo aquí y por qué no lo reconoce porque en este caso porque Baleares está como Baleares y porque comunidad valenciana está como Valencia una vez que hemos corregido eso listo ya se aparecen ambas comunidades ya no tenemos ningún valor desconocido y ya podemos meterle el dato correo concreto ¿qué ocurre? aquí claro obviamente nos está metiendo todos los datos ¿qué queremos? es decir queremos ver cada variable diferente vale pues vamos a meterle y vamos a verlo también si queréis por coropleta que además como estaba hablando de regiones mucho mejor en este caso por ejemplo queremos ver ¿dónde está la el source no es cualquiera ah sí source variable vale vamos a cambiarle el nombre se lo podemos cambiar aquí o aquí eso da igual vamos a hacer queremos ver estas son las variables que tenemos podemos verla vamos a ver por ejemplo el número de casos ¿no? y podemos hacer que este filtro aquí no tiene mucho sentido por ejemplo que se vean todos los valores vamos a quitar el todos los y vamos a quitar también bueno esto ya digo personalizable podemos quitar el botón de buscar porque no es necesario buscar esto cuando tengamos muchos datos pero a lo mejor si queremos que tenga como una especie de buscador y vamos a hacer una lista desplegable que tiene más sentido en este caso ¿vale? y podemos ver las altas por un lado fallecidos por otro hospitalizados etcétera pero claro seguimos viendo datos agregados es decir aquí tenemos los datos por fecha vamos a plantear aquí para verlo en un control deslizante directamente que son las páginas como una especie de filtro pero ya establecido para con control deslizante vamos a quitar este la leyenda aunque eso la leyenda siempre cuando lo saqueis en imagen debe estar la leyenda en algún sitio y aquí en este caso por ejemplo tenemos las páginas no queremos por año sino por día para que podamos ver aquí podemos ver por ejemplo por aquí podemos generar una animación ¿vale? por día podemos ver cómo va creciendo la evolución en este caso de hospitalizado por fecha ¿vale? y por comunidad de autónoma sí vamos a ver la etiqueta por ejemplo vamos a ver cómo cambia esa cifra y podemos pintar de nuevo ya sabéis ¿no? es decir evoluciones por ejemplo vamos a aplicar este filtro lo vamos a aplicar a todas las hojas que usan esta fonte de datos ya lo tenemos aquí mostrar filtro ya lo tenemos aquí como lista de plegables perfecto bueno si en realidad lo que queremos vamos a meterle vamos a meterle vamos a ver la evolución en un gráfico de línea ¿vale? de nuevo aquí lo que tenemos es el total acumulado pero si lo que queremos ver cada variable simplemente metiéndolo por colores ya nos hace la diferenciación ¿vale? ¿ven? igualmente podemos plantear esto por podemos plantearlo igual esa misma gráfica por comunidades fecha bien entonces fecha no vamos a hacerlo por comunidades aquí ¿vale? tenemos que ha pasado algo aquí en Madrid ah por por hospitalizado sí vamos a ver este filtro vale vamos a ver por ejemplo el número de casos ¿vale? y lo estamos viendo por comunidades habéis visto también en estos últimos años en estas últimas cifras que normalmente se da de manera logarítmica también se puede cambiar aquí en el eje y ya tenemos el gráfico de manera logarítmica es decir se pueden cambiar ya está yendo que se puede customizar todo se puede cambiar prácticamente todo os voy a enseñar una última base de datos una iniciativa que además en la que yo estoy participando que es la de Scovis Data que es que no había datos por provincia es decir los datos de comunidad autónoma eran los que se publicaba desde el ministerio sobre esto hay mucho debate por cierto luego en el programa de radio que vamos a hacer a la una vamos a hablar precisamente de esto con profesores investigadores de la Universidad de Granada cómo hay esa gran dificultad para recolectar datos y una de ellas es el hecho de que no haya datos por provincia algo que parece increíble y esto va a servir para ver cómo también carga archivos de texto pero no en tabló no los carga del todo correcto vaya a ver ahora bueno aquí sí carga los archivos de texto muchas veces tenemos que hacer la división con las comas pero no suele reconocer bien bueno el hecho que no reconozca las comunidades autónomas vale pero por ejemplo fijaos como algunos casos en los que poníamos el NA no disponible no lo reconoce porque luego hay casos luego hay números no lo reconoce como variables numéricas sino que directamente la reconoce como cadena esto es un problema sobre todo porque como digo a la hora de trabajar no lo tenemos en medida vale es decir solo tenemos como medida aquellas que sí se ha reconocido desde el principio pero todo esto que son medidas no las reconoce como tal es decir tenemos que decirle que es un número que además es un número decimal y que a partir de ahí lo va a comunicar esto puede ser un poco farragoso a la hora de ir jugando con estos datos por ejemplo tenemos las provincias pero fijaos como las va a pintar y va a tener problemas para ver esas provincias vale si tuviéramos que hacer muchas modificaciones de este tipo el tablo tiene una herramienta que también podéis descargar y que si además activáis con el con la con la cuenta educativa también podéis utilizar gratuitamente que es tablo prep ¿qué hace tablo prep? preparar los datos es decir podemos darle esa fuente de datos hacerle todas las modificaciones y transformaciones que queremos hacerle para que cuando entre en tablo todas esas modificaciones ya estén preparadas nos permite también hacer fusiones entre base de datos es decir esto está pensado para flujos complejos de trabajo en las que tenemos múltiples fuentes de datos algunas desde servidores otras en archivo local y a partir de ahí queremos que construya la base de datos integrada ya para que nosotros en tablo simplemente podamos dedicarnos a hacer visualizaciones a hacer dashboards a hacer historias ¿de acuerdo? entonces os voy a enseñar un poco cómo funciona así a grandes rasgos porque ya son la ofimedia esta herramienta pero es como esa parte que tiene tablo aquí de fuente de datos ¿no? y que tenemos para jugar con esos datos y para definir las variables pero a un nivel pues mucho más específico ¿no? es decir aquí le podemos decir lo que tenemos un pdf tenemos un archivo de texto y a partir de aquí lo que quiero es que pues a ver veréis va a hacer una precarga aquí aquí tenemos los datos le podemos decir esto es como cualquier en cualquier lenguaje de programación ¿no? cuando le metemos el primer comando el de que decimos lee de este archivo en ese archivo la primera línea tiene un encabezado el separador es un punticoma en qué conjunto de carácter está etcétera etcétera ¿vale? y nos da es como un summary ¿no? en R nos da un resumen de cada de cada variable ¿no? a partir de aquí nosotros podemos plantearle pues venga vamos a limpiarlo vamos a hacer que esa base de datos esté mejor podemos agregar podemos hacer tablas dinámicas podemos hacer esas uniones que hemos visto antes o de columna o de fila podemos meterle script y y y fórmula podemos meterle otro flujo es decir esto lo podemos complejizar un montón pero el básico básico sería hacer una limpieza y que luego nos genere una salida esa salida que puede ser en formato tablo hyper pero puede ser también csv donde la queramos con el nombre que queramos o si queremos publicarla en tablo public etcétera ¿vale? o en un nuevo servidor ¿vale? pero aquí lo interesante para que no se nos cae el error déjalo como en archivo y lo interesante como digo aquí en la parte de limpiar irle diciendo pues mira bueno f1 es una variable que genera automáticamente a esa no le vamos a hacer caso pero no hace el summary no hace el resumen de cada de cada variable ¿no? entonces por ejemplo esto así que la ha reconocido como fecha perfecto no hay problema ninguno la siguiente que es provincia le diríamos es geográfico y en este caso como es provincia no lo coges como provincia aquí es decir vamos especificando va haciendo las transformaciones pertinentes noticias si hay algún error aquí en este caso por ejemplo porque el error geográfico no es el correcto no es el de estado provincia sino el de a ver dónde está país de región tampoco por lo postal cuál era no me acuerdo pero bueno vamos a ir cambiando y modificando todo esto para que se vaya asemejando más a lo que nosotros queremos bueno voy a hacer todas las transformaciones porque son muchas pero bueno para que veáis aquí en geográfico sería país región quizás a ver si lo coge en fin e irle modificando todas estas variables luego también hace recomendaciones sobre alguna aquí no acierta todavía mucho pero bueno en general vamos viendo cómo todas estas variables que son numéricas las podemos ir cambiando decirles esos números enteros para que cuando hagamos esa salida directamente nos lo coja Tableau y podamos empezar a jugar con visualizaciones vale no os doy más la turra alguna cosa que no haya quedado clara espero no haber ido demasiado rápido pero bueno para que espero que se haya entendido alguna cosa los que estáis por aquí que sois muchos también 60 los que estáis por aquí alguna cosa que nadie ha entendido o algo que queráis ver un poco más a ver tiene que abrir el micro adelante de tomar esa pregunta la tenemos esa pregunta está respondida en el vídeo que di yo donde os enseño cómo acceder dónde está la de la licencia educativa las diferentes licencias que hay justo al principio del otro vídeo de este blog que tenemos de otra forma os lo pongo ahora mismo que lo tengo aquí a mano si ahora lo de otra forma todo esto luego haré una entrada también en el blog si ahora lo ponemos también lo busco ahora también por el telegram porque tenemos por ahí un pequeño post donde dabas tú lo enlaces vale pero tiene la licencia de estudiante y la de y la de profe si lo único que tenéis que pedirlo con la licencia o sea con con la cuenta educativa es decir con el correo.ugr o con el ugr.es si porque lo verifica exacto no no solo es problema el enlace que no sé si se corta aquí el chasis que manda el enlace pues sin más cosillas Javi nos despedimos y te esperamos en otro curso que nos da próximamente ¿cómo? digo que te esperamos en otro curso que nos da próximamente que muchísimas gracias como siempre vale yo si lo he dicho en hora y media no da tiempo a ver mucho tampoco pero que si queréis que profundicemos en cosas en visualizaciones de datos más complejas o o lo que habéis visto de los clústeres y todo ese tipo de cosas pues nada programamos una más adelante pues ya lo vamos viendo oye muchísimas gracias y un abrazo fuerte y muchísima suerte con vuestro encuentro muchas gracias Dani y gracias también por la iniciativa que está teniendo una acogida brutal también o sea que que nada que seguimos seguimos en la tarea un abrazo a todos y a todos un abrazo hasta luego un abrazo hasta ahora un abrazo un abrazo